Bueno hola gente estamos acá en un nuevo video en el servidor de KAPP van a tener la IP premium como no premium en la descripción Bueno gente en este video dejé raid a un usuario de la manera más tonta literalmente gente no se puede quedar raid así Así que bueno gente los invito a ver el resto del video y también chavales vamos a pedir una metita de 200 likes De verdad me ayudan muchísimo que dejen su like para que youtube recomiende el video amigo Yo sé que lo pido siempre pero de verdad que me ayuda demasiado Y amigo si sos el 60% de la gente que no está suscrito a mi canal te invito a suscribirte Que acá vas a tener contenido de calidad brother y a mi me ayudas muchísimo para llegar a mi metita de 10.000 suscriptores que tengo para fin de año Que ya estamos a menos de 900 personas que de verdad que me hacen muchísima ilusión amigo Y bueno gente sin nada más que decir los dejo con la intro Adiós Bueno gente estamos acá en KB acabo de utilizar mi reclam que todavía no me lo arreglaron amigo Pero tenemos el barrita redeem toby m9 que nos da 3 item que hay amigos así que los pueden utilizar ustedes Y a mi me ayudan muchísima gente utilizándolo de verdad Y a ustedes les puede tocar todas estas cosas así que perfecto nos tocaron esos partner item Tenemos clover cake que por acá están perfecto tenemos una full armadura casi Nos tocaron anti drop down también switch stick y también nos tocaron anti block Abrimos estas así perfecto que nos tocan set lo bar simpson y eso y lo roguen no lo voy a usar así que lo voy a tirar amigo Tengo que pedir que me arreglen el reclam la verdad que me olvido Perfecto tenemos ya una full armadura amigo Tenemos esta loot bot todo esto lo vamos a tirar el piquito nos sirve perfecto ahí abrimos más Tire un pantaloncito sin querer este chaval contento es el que estoy abriéndole todas las cosas enfrente Así que todos estos minerales capaz que a él le sirven y yo tengo estas armaduras que también me sirven para hacerme mi faction Nos faltarían los agros pero eso no se pueden abrir acá solamente se pueden usar a partir de 500 gente Así que voy a ir corriendo para el sur y voy a crear mi propia faction ya que hoy fue el south de KBPP esto lo estoy grabando el día sábado ¿Por qué no hay soutimer? se preguntan ustedes gente Porque yo como saben los sábados estudio amigo pero estoy feliz de contarles que terminé la carrera que estaba estudiando Ya me recibí gente soy tripulante cabina si no saben lo que es lo pueden buscar Pero bueno fue un año bastante bueno estudiando eso y ahora veré que haré de mi vida gente Pero bueno gente se agradece muchísimo si dejan su like y su comentario ahí de felicitaciones bro Que de verdad que para mi es más que un logro Así que bueno gente cuando llegue a mi los traigo de vuelta Bueno gente acá encontré una zona para cremear así que vamos a poner que era de Crotelis Crotelis 2 ok perfecto Crotelis 2 lo pudimos conseguir FDAL y FCLIMB 1500 tenemos para un buen climb perfecto ponemos acá la primera zona Y acá debería estar nuestra segunda parte este climb es más que suficiente para mi y para mi hermano Que es el que me va a ayudar a jugar amigo acá en Cabe Y vamos a abrir los hidros ya que estamos amigos ya que tengo el inventario completamente lleno Ok nos tocaron estas cositas perfectos los perritos puertas del bar ninja star Otros puertas del bar y perritos más perritos y perfecto amigo lo tenemos los de TNT también así que perfecto Así que bueno ahora voy a planar voy a decirle a mi hermano que se conecte y me va a ayudar a hacer la base gente Y los traigo de vuelta Bueno gente después de un largo tiempo logré terminar mi base yo solo gente de mi hermano ni se conectó Así que tenemos mi basecita Johnson por acá pueden ver que es bastante amplia para lo que sea solamente para mí Acá los cofres los puse todos rechornizados menos los partner items que son todo esto lo que tengo más lo que tengo en el inventario Así que bueno chavalito estamos bastante ready voy a ir a campear una falla y no voy a ver que hago gente y los traigo de vuelta Bueno gente vine a campear este chavalito que está un DTR la verdad yo sé que me va a re mil trapear ya que está un DTR todo lo haríamos Así que voy a tirar estas cosas por acá espero que no tenga un Bart Simpson amigo escondito Johnson así que perfecto le voy a hacer un poquito de pvp ya va a arrancar con la trapetti Johnson No me la container el mejor de su domicilio el chaval voy a agarrar y le voy a empezar a pegar el antitrap me faltan dos hits Tuki Tuki perfecto se lo pegué se lo pegué se lo pegué me tiré forzita a dos amigo ahí como Tuki le tiro los perritos también para que no pueda construir tanto Ahí está se está poniendo nervioso el brother se tiró por la caída amigo perfecto voy a poner una brujita ahí amigo ya para que me deis fetitos Y sube por acá amigo no me la conté que sube por acá este amigo salió 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 le estamos dando mandunguete y le estamos dando mandunguete ok se comía la Noceti Johnson no me la container Jiménez boludo No no yo tiré la peor perla de mi casa ay sobreviví como el mejor de mi domicilio amigo era muy buena la trap Ay no 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 Bardió 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 no sabe que hace no sabe que hace amigo no sabe literalmente que está haciendo no sabe que está haciendo yo no me la puedo jugar tanto así porque él tiene la Noceti Johnson La cual yo me voy a proceder a comer perfecto me comí la Noceti no te vas a tapar amigo amigo no te vas a tapar no te vas a tapar entendelo Entendelo brother que no lo vas a lograr no lo vas a lograr le voy a poner esto tu que instale pegue el anti drop down ahí está perfecto tengo que tener demasiado cuidado que no se tape amigo que no se tape ok me metí full base me metí full base lo dejé radiable lo dejé radiable me encantó me encantó amigo lo dejé radiable ya la primera base que me vengo a meter y lo dejo right partner item acá Estren ahí está time war los perritos acá hay más partner item perfecto yo encantado no les voy a metir acá tengo más armadura más time war gente acá hay uno que se llama item counter ok gente al parecer era eso solo lo que tenía pero bueno yo me llevo una bastante cantidad de partner item bastante buena se cayó de la trap no me la contés Ok gente ya me voy de esta base así que si fucking si gente literalmente la primera base que me meto y la primera base que quedo right o sea que dejo right así que bueno los dejo con el siguiente clip Bueno gente vine a campear este chavalito miren hasta donde me vine hasta 1580 así que espero que me haga un buen pvp brother o me tengo que meter a su base amigo pero espero que me pelee Al parecer tiene ganas de pelear me tiraron un flechazo tiene un archer amigo no me digas que tiene un archer what the fuck encima pego una locura a su archer amigo no pego un locurón su archer no tiene no tiene fire así me tiré fire me tiré forcita 2 me tiré forcita 2 Ay amigo casi me matan no casi me matan que cantidad de vida que sacan con eso tengo que agarrar y hacerle focus al archer esto va a terminar muy mal si yo no logro hacerle focus al archer Este chaval encima me pega amigo y pega una locura pero perfecto lo logré a esquivar ahí está el archer amigo lo agarré lo agarré con fire aspe lo agarré con fire aspe tuki tuki focus al 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 perfecto perfecto dirige yo lo dropeé lo dropeé Johnson amigo soy el mejor de mi domicilio ahora este que va a decir que va a decir no tiene nada para decir amigo no tiene nada para decir tu compañero es el peor de su domicilio también ¿A dónde te vas brother? así me pepe hasta la muerte hermano hermano aguantatela aguantatela por favor amigo lucir una anilla Star Johnson ahí voy a tirar una brujita a Verón ahí me tiré con él le voy a pegar anti-block le voy a pegar anti-block amigo se huyó se huyó se huyó yo le pego anti-block se huyó yo le pego anti-block no igual esta fue la peor decisión que pude tomar en mi vida me parece esta fue la peor decisión que pude haber tomado en mi vida ok ok le mato a la bruja me metí con ellos le mato a la bruja se la maté se la maté me metí me están haciendo 2 vs 1 no no me ya tienen otra drop down acá amigo me tengo que quedar de este lugar de la base porque si no esto va a terminar muy muy mal si yo me meto entre alguna de esas puertas así que perfecto yo voy a seguir dando mandunguetti a ver que maldita mente puedo hacer amigo porque esto puede terminar muy mal si yo me meto ahí es algo que no queremos amigos esta situación no la deseamos amigos no la pedimos no la queremos recorrer así que no me puedo meter para ahí los chavales quieren que yo me meta para ahí pero no lo voy a hacer gente gente de acá me tiré un medkit me tiré un medkit me debería tirar los perritos amigos para agarrar y que le hagan más daño Tuki por acá tengo los perritos ahí los tiré para que les peguen a ellos ok yo le tengo que hacer focus a este se tiraron algo amigo acá sí que me meto acá porque acá no me pueden farmear ok encima está yendo de perritos el amigo lo trapeó conmigo lo trapeó conmigo ok 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 estamos bastante bien igual estamos en una situación bastante favorecedora perfecto me metí con este de nuevo amigo me mataron a todos los perros no me digan mirá el daño que le están haciendo perlé con ellos mirá vos amigo no 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 soy el mejor de mi homicidio no sé ni yo que está pasando en este preciso momento solamente sé que tengo que pegar amigo que tengo que pegar y a este le están pegando los perritos pero se fueron los perritos NT NT por este brother ¿qué va a dropear? ok me poteo yo por las dudas ahí está me volví a potear tengo la forcita 2 en la mano ¿cuál? recurrí a la forcita 2 amigo recurrí porque algo se tiraron los chavalitos esto no puede ser que están sacando esta cantidad masiva de vida que me están sacando no me pueden dropear amigo literalmente no me pueden dropear entre los dos ya dropea uno de ellos yo muchas pociones no me quedan igual así que tengo que tener demasiado cuidado amigo me vino a pelear con la witch me vino a pelear con la witch me vino a pelear con la witch es un boludo son unos boludos amigos no 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 vieron que tengo la brujita verona ahí no vieron que tengo la brujita verona ahí amigo ¿qué pasa? ¿qué pasa? sí 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 le tengo le debo estar sacando una cantidad de vida pero terrible no lo que sigue lo que sigue es la cantidad de vida que le estoy sacando al chavalito amigo pero ahí está se poteó se poteó se poteó ahora me va a potear a mí me va a potear a mí eso espero muchas gracias brother no quiero desperdiciar mis pociones eso me sería muy mal me sería muy malo para mí desperdiciar mis pociones así que ¿para dónde te querés ir brother? no te vas a ir para ningún lado no sé ni dónde me estoy metiendo no sé ni dónde me estoy metiendo pero este chaval lo quiero dropear y lo dropeé amigo soy el mejor de mi domicilio no me bugué me bugué tiene un time guard tiene un time guard perfecto qué suerte que tengo time guard que traje yo nunca traigo eso y a ver si le uso la ninja star le usé la ninja star a este no sabe lo que le espera a este brother no sabe lo que le espera no mirá vos como me troleado y bueno gente estoy a 5 segundos de homear espero que el chavalito no me llegue a taggear en este preciso momento que me quiero ir a mi base y me parece que lo logré lo logré gente me los maté y lo logré escapar así que G fucking G para mí chavales Puto yo vine por el dinero no quiero que tú me hables de la fama para mi mamá quiero una mansión darle una prenda a Dolce & Gabbana ellos saben que yo tengo esa hoe pidiendo money encima de mi cama